Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La fiera iba con intenciones de golear, pero fue sorprendido por un Veracruz que claramente tiene un nivel inferior, pero que al igual que los últimos rivales le complicó al echar todo el carro atrás. Otra vez con varios cambios en su formación, el equipo Esmeralda recibió el cuadro del puerto que suma ya casi 40 partidos sin ganar en la Liga MX, aunque no se han visto mal con el cambio de técnico. Los veracruzanos se pusieron al frente con un penal que fue bien cobrado por Brian Carrasco al 83 y parecía que se llevaba en el triunfo, pero llegó un cabezazo salvador y milagroso de Luis Montes para evitar la caída. Al final, el marcador fue un empate por uno y la fiera se salvó de caer en un duelo que tuvo dominado. También en temas del Club León, pero desde un ángulo más positivo, para esta fecha FIFA sumó 10 convocados. Tres fieras fueron llamados a la Selección Mayor de México, José Juan Macías, Iván Rodríguez y Rodolfo Cota. Lo más destacado es el regreso del ecuatoriano Ángel Mena a su selección. Las abejas de León tuvieron un fin de semana de claroscuros en su regreso al domo de la feria. Primero, sufrieron una dolorosa derrota ante los Ángeles de Puebla en el juego del sábado. Los poblanos no habían ganado un solo partido en esta temporada. Sin embargo, el domingo las abejas despertaron y lograron el triunfo en casa, que les dará confianza de cara a la gira por Mexicali para enfrentar a los solos. El que le puso sabor al clásico joven fue el brasileño Lemao, quien minutos antes trapeó su casa con una playera de la América, provocando el aplauso de los celestes y la desaprobación de los americanistas. Y en el duelo, Cruz Azul no tuvo piedad y venció a la América con marcador de 5 goles por 2, con polémica incluida, ya que el piojo Herrera insultó al silbante al terminar el partido. Este fin de semana fueron reconocidos los 8 atletas que representaron a México y a Guanajuato en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, donde se logró la obtención de 6 medallas. La figura fue Jesús Hernández Hernández, nadador quien logró 4 preseas, 3 de plata y 1 de oro. Esto fue lo que dijo del reconocimiento. Me siento muy contento y orgulloso de estar aquí en Guanajuato, y principalmente que las autoridades tomen de su tiempo para gratificar a nosotros como atletas, a José, a Raúl, a Jesús, a Isidro, a Lupita, a Chava, a todos y cada uno, a Jaso, a cada uno de nosotros que fuimos una participación, porque no se demeritó a ningún atleta, a todos en el pleno por igual, se nos felicitó, se metió un desayuno y se nos daba un seguimiento desde que empezamos hasta ahorita que vamos siendo medallistas, no ahorita que somos medallistas, ni tampoco hasta que fuimos a un juego panamericano, así que es un seguimiento constante. Pues esta fue toda la emoción de los deportes que hubo este fin de semana, no se pierda todas las notas que estamos subiendo al portal zonafranca.mx. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!